Hola, buenas tardes les traemos aquí lo que es el ensayo de lo que es las cachiporras y banda de paz de la Mario Gómez de Conchagua como pueden ver, le damos las lindas cachiporras dando lo mejor de sí esta tarde esperando pues que disfruten el video, especialmente para todos ustedes, mi linda gente que siempre están pendientes de mi página, gracias por estar allí eso es las cachiporristas de la Mario Gómez de Conchagua vean digamos que bonito el ensayo de esta tarde esperando pues que también lo disfruten ustedes ahí en casita, por favor, dale compartir al video, porque eso le ayuda mucho a la página, para seguir llevándole las cosas a ustedes, entre más compartan más videos van a ver así que compartamos compartamos, compartamos, dígame de dónde, de dónde estás internacionalizando el video en qué parte del mundo están conchagüense viendo a sus cachiporras miren que bonito el ambiente quedámonos con el audio de la banda de paz de Conchagua de Mago dale compartir dale compartir conmigo y de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!